Los jóvenes tenemos mucho que decir. Lo sabemos y queremos escucharlos. Por eso, queremos construir una plataforma donde puedas compartir tu opinión, conocerla de otros y generar espacios de debate, reflexión y expresión sobre temas que nos preocupan a todos. Y creemos que tu aporte puede ser muy valioso. ¿Te animás a sumarte a construirla con nosotros?